Música Está libre de transporte ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor le entrega la mercancía al comprador en un lugar acordado Pero el transporte para llevarlo desde la bodega del vendedor al punto acordado Lo contrata el comprador Ojo, la responsabilidad del vendedor termina hasta que llegan uno de esos puntos Por último vamos a ver el tercer helicotter del grupo 2 de F que es FOB Que es libre de transporte para llevarlo a puerto Es a bordo del buque Estos dos helicotter son exclusivos Para transporte marítimo Ya que este es a costado del buque y este es a bordo del buque Aquí es el mismo caso El vendedor carga la mercancía en un transporte que pagó el comprador Y lo entrega arriba del buque La responsabilidad del vendedor termina hasta que esté en el tiempo y lugar que es arriba del buque O estipulado en el contrato con el comprador Una vez ahí entregado el vendedor se limpia las manos Este grupo te reitero El transporte para llevarlo al lugar acordado va pagado por el comprador Pero la responsabilidad termina del vendedor hasta que llegue a dicho domicilio Por eso es necesario asegurar las mercancías Porque el transportista tampoco El transporte por lo regular Muchos emprendedores no saben Que el transporte que te lleva tus mercancías de un punto a otro No está obligado y la ley no ampara que te pague ese contenedor Digamos o esa mercancía Tú debes las cartas por lo regular que son transportes terrestres Te estipulan atrás que ellos tienen hasta un cierto límite de responsabilidad Que al final es la mercancía viaja a cargo y cuenta del dueño de la mercancía Que ese es el cliente o comprador Para que consideres eso también ¿Qué es el cliente o comprador?